¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz domingo a todos! Espero que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Primer clip. Tens entra en Sentinel. Lleva dos meses sin jugar competitivo. Y este clip sí que lo he visto. Se saca esta pedazo de ronda de pistola contra Luminosity. No se saca el ace, pero es una jugada de locos. Siguiente clip, un 4K de Staxx en el retaker. El jugador coreano de Vision Strikers, que como sabéis, es el único equipo del mundo que aún no ha perdido. Evidentemente también juegan entre los coreanos, asiáticos y tal, que no es el mismo nivel que el americano y el europeo. Pero no hay que desmerecer porque, como veis, Staxx es una auténtica bestia. Vamos a ver un clip de Asuna. Vamos a ver. Bueno, o sea, encima si tienes el support de esa Sky... Y tranquilamente se hace ese ace con la ulti, como lo ha celebrado el loco. Vamos a ver ahora un ace de Marcus. Por cierto, chavales, hoy estoy triste. Creo que se ha cancelado el capítulo de Shinjeki no Kyojin. O sea, ataca a los titanes. Bueno, Marcus. Mira, Marcus, como veis, está concentrado diciendo que acaba de pasar. Solo quiero el ace. Menuda brutalidad. Vale, ahora vamos con... Dos balas, tres cabezas. ¿What? ¿Con la banda? ¿Ha matado primero al de atrás? Y luego a los otros. Dos balas. Encima... Eso. La suerte que tiene la gente. Vamos a ver ahora un 6K. Oh, hacía tiempo que no veía uno. Vamos a verlo. Vale, ahí tiene el primero. Están en un 2 para 5 era. Vale, ahí veo un reseo. Ok. Ok. ¡Oh! 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 Nada más que decir. O sea, aplauso. Tiene clip de Nazquez. Que se ha hecho un 4K con una serie. Ok, bonito. Precioso. Espectacular. Ahí ha fallado una bala, pero una puta locura de clip con la serie y encima contra armas. Ahora vamos a ver un clip a Marshall. Bueno, ya la mira este psicópata. ¿Se cree este que está en la villa de la hoja? Colateral. Colateral. Salza el tercero. Bueno. Y ahora vamos a ver una flecha. Tres muertes. Bueno, será wombo combo, ¿no? Lo doy por hecho. Ahí lo tenemos. Estas cosas son de psicópatas. O gente que le da la trigonometría. Parece la botella de mi coche. ¿Qué coño? Siguiente clip. Vamos a verlo. No entiendo lo que dice. Dice Clean Swipe. No sé lo que se explica. Me sirve. Me sirve. O sea, clipazo. Y ya está. Joder. Se me ha pasado volando la primera sección, chavales. Últimamente el nivel está increíble. Turno de ir a la segunda sección. Fails. Momentos. Graciosos momentos. Que nunca nos creeríamos si no lo viésemos. Vamos a ver el primer de los clips. Que es de IPR vacilando al jugador de Luminosity. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí le da eso ya a la cámara. Esto recuerdo que es en la Masters, ¿eh? Estas cosas duelen mucho verlas. El otro jugador debe estar reventando la mesa. Siguiente clip. Es la primera vez en la historia que en un partido profesional se defuso una bomba en el 0-0. Bueno, en el 0-0 explota o se defusa. Y al parecer por eso ganaron el partido. O sea, van empate a 1, 11 a 10. ¿Y eso será? Bueno, no lo sé. O sea, si la defusa es al 0-0, no la defusa. Se explota, ¿no? No tengo ni idea. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? ¿Vale? Estoy tenso, ¿eh? Explota. 0-0-0-0. Ya me puto jodería. Un milisegundo ha hecho que ese equipo quede eliminado. Pensadlo así. Por un milisegundo ha quedado eliminado. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Siguiente clip. Vamos a verlo. No me puedo creer que haya ganado la ronda. Vale. ¿Qué hace ese hombre, tío? ¿Qué hace ese hombre, tío? O sea, ¿en qué momento? Siguiente clip. Los profesionales también fallan. Son jugador de Energy. Yo también soy profesional. También me pasan estas cosas. Yo creía que eso me era de Envias o de otro equipo, pero la habrá fecha. Siguiente clip, eh. Menuda chet pone. A ver. ¡Bro! Bro, escúchame. Escúchame ahora, ¿ok? ¿Te gusta clips? Vean estas cosas y no sé si desesperarme o ser feliz porque también me pasan y me identifico. Y último clip. Molly 2000 de IQ. ¡Oh, mierda! Estos son los Princeton que me tocan a mí. Estos son los Princeton que me tocan a mí. En fin, chicos y chicas. Otra semana de auténtica barbaridad. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.